Hola amigos, bienvenidos a canal Animal Magazine. En este vídeo vais a poder ver los distintos lugares de la fiesta mayor de Blanes y en la parte final podréis ver los juegos artificiales de la pirotecnia Joshman que han sido un referente en el arte de la pirotecnia gallega. Fueron los juegos de Orense. Son unos maestros indiscutibles en la creación de momentos únicos que iluminan el cielo con una libertad impresionante. Así que que los disfrutéis. Saludos para todos y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!